Carolina, ¿por qué te has ido sin hablar? Carolina, no es justo verte así marchar Carolina, Carolina, con mis pensamientos Tú me dejas solamente y mirando hacia atrás Carolina, Carolina, que te ha equivocado Olvídate o pensado para volver a empezar Carolina, al no tenerte junto a mí Sin un reproche, y así sin más Carolina, Carolina, con mis pensamientos Tú me dejas solamente Carolina, Carolina, se te ha equivocado Olvídate o pensado para volver a empezar Ven, ven, Carolina Ven, ven, Carolina Ven, ven, ven Sé que te marchaste sin saber, sin escuchar, sin comprender Cayó una daga envenenada aquí en mi pecho El mal ya está hecho, sé que no merezco tu perdón Que lastime tu corazón, hoy me avergüenzo Fui el motivo de tu canto, queriéndote tanto Te amo, ahí te amo Yo nunca te perdí, pero te amo Te amo, ahí te amo Yo nunca mía te perdí, pero te amo Si tú no fueras la niña, yo te llevaré conmigo Y si no fueras tan angelical, mi amor a ti me atrevería a entregar Es que eres demasiado niña, para empezar a amar Eres como una bruta nueva Que no se debe estupar No, fuego, 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 fuego Te amo, ahí te amo Tú eres mi hermano del alma Realmente el amigo Yo en todo camino y jornada Estás siempre conmigo Aunque eres tu amor Alguien es alma del niño Aquel que me da su amistad Su receta y cariño Recuerdo que juntos pasamos Voy de los momentos Y tú lo cambiaste por fuerte Que afuera no olvides tú Es tu corazón La casa de puertas abiertas Tú eres realmente más cierto En corazón cierta Entre los momentos difíciles que hay en la vida Nunca esperé que nos ayude a encontrar la salida De aquella palabra de fuerza de fe que me has dado Me da la certeza que siempre Estuviste a mi lado Amigo Una vez No preciso ni decir Todo esto que te digo Pero puedo así sentir Y eres tú Y eres tú Mi gran amigo ¡Vamos! 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 No necesito ni decir, todo esto que te digo, me lo puedo así sentir, que eres tú mi gran amigo Mi amigo Gerson Ruiz Muchas gracias, gracias por acompañarnos, nos vamos a ir a nuestro último descanso Unos cuantos minutos, aproximadamente 20 minutos estaremos descansando y volveremos ya para la parte final de nuestra presentación Así es que no se vayan muy lejos, regresamos con más música para seguir compartiendo con ustedes DJ Efren Efren